Hola, muy buenas a todos, soy MakiMan y estamos aquí Un nuevo vídeo de GTA 5 Online y estamos con el viguero Cuidado que me venga a atropellar, que este coche me... Lo veo con intenciones y ganas de atropellarme Me voy a colocar aquí delante del coche, así me podré atropellar ¿Veis? Es que tenía ganas de atropellarme Me he despertado hoy con un dolor de cabeza, no sé por qué No sé qué me pasa, que hoy estamos aquí con un nuevo coche En el que todo tipo de coche clase bólido Se levanta un ligero poquito hacia adelante Excepto este, que se levanta de una forma brutal hacia arriba Vais a ver que levanta, se levanta de una forma brutal Mirad, mirad, mirad Es increíble como se levanta Lo que voy a hacer ahora va a ser llevarlo a los Santos Customs Y voy a intentar intonearlo lo mejor posible Aquí hay otro de clase bólido, a ver A ver si este se levanta mejor A ver si no... ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Habéis visto ese delante? Es el mismo que el mío, creo A ver si no me atropellé, quiero este coche, quiero este coche, quiero este... ¡Mira, mira, mira! ¡Pero si es solo! Es simplemente solo, se levanta Es que este coche es brutal, el viguero Es el que tengo yo aquí ahora mismo Bueno, da igual A ver si aquí en el parking, que hay muchos coches aparcados A ver si hay alguno de este tipo Oye, es solamente acelerar y se levanta Menos mal que estoy con el mando, el adaptador Así no se levanta tanto Y voy acelerando poquito a poquito Porque digamos que si estoy en el teclado Se acelera directamente a acelerar hacia adelante Y hasta incluso roza el suelo Hay que tener muchísimo cuidado Porque a la hora de acelerar y girar hacia la derecha o hacia la izquierda El coche vuelca muy fácil O sea, con mucha facilidad vuelca este coche A la hora de levantar el coche, claro A ver si lo podemos intentar Vamos a probar eso de acelerar y levantarlo hacia la derecha ¡Mira, mira, mira, mira! O sea, flipar, ¿eh? Se ha girado solo, tío Parece que tiene un imán y se pega contra el suelo ¡Madre mía! Bueno, va, vamos a ir a los Santos Cursos Bueno, primero vamos a intentar levantarlo ¡Vamos, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! A ver si se me va a quedar aquí, tío ¡No! ¡No! ¡Vamos arriba! Y... ¡Uf! Vale Ok, vámonos a los Santos Cursos Con mucho cuidado de que no se me levante tanto Que puede volver a volcar O sea, hay que levantar... O sea, el coche hay que levantarlo Con cuidado de que no gires Si giras, vuelca, ¿sabes? Así que hay que acelerar justamente cuando no estemos en curvas Como ahora Y ahora soltamos el acelerador Aceleramos un poquito lentito Y le volvemos a dar caña ¡Yujú! No, digamos que a una cierta velocidad ya no se levanta ¡Sí, sí, sí! ¡Sí que se levanta! ¡Pero madre mía! ¿Cómo vuelca? ¿Cómo puede ser que vuelca tan rápido? No puede ser Es imposible, tío Vale, a ver Vamos a intentar llevarlo con cuidado Luego hacemos una carrera de aviones Contra Vigueros A ver si... A ver si lo levantan Mira, mira, otro coche igual Este es otro tipo de coche de los que se levantan Pero este no se levanta con tanta fuerza Como por ejemplo este Vamos a probar A ver Me lo deja un momentito, por favor Estoy haciendo una comprobación de coches y esas cosas ¿Cómo me puede perseguir la policía? Si soy policía Pues lo vamos a probar, ¿eh? Una, dos, tres y... ¡Vamos! No se levanta Este no se levanta con tanta facilidad como el otro Madre mía, chaval Este es el mejor del mundo para hacer cabellitos Vamos a ver Vamos a intentar con cuidado Acelera Que se nos quite la policía A ver si se nos metemos aquí A ver si nos metemos aquí dentro Creo que se nos quita la policía Antes de nada Corre 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 Me va La policía No me deja entrar por la policía Tío, ¿en serio? Vale, ahora vamos a intentarlo con Franklin A ver si me deja entrar Con cuidado de no volcar Mirar donde he aparcado O sea, mirar donde he aparcado Recordar donde he aparcado, ¿eh? Para que no se me pierda el vehículo A ver si ahora con Franklin Supongo que ahora sí Ahora sí me deja entrar con Franklin Porque, claro Si no eres Trevor, Michael o Franklin No te deja entrar en los Santos Custom Es algo normal, ¿no? Vamos a tunearlo Oh my god Esto Esto no lo voy a probar Esto lo voy a meter ahora Para probar Simplemente a ver cómo Cómo funciona Y le pongo unos cristales tintados Y ya está Vámonos, vámonos, vámonos fuera Mirar cómo ha quedado el coche Este coche se va a llamar Primavera Por el verde que tiene Vale, a ver si ahora Al acelerar No se me levanta el coche Con este Con lo que tengo atrás Ahora puesto A ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado Acelero la de una La de dos Y la de tres No funciona En realidad Funcionar funciona Hace su función Pero No como debería Así que Solo voy a quitar Que no me deja levantar El coche al 100% Barra fuera Acelera la de una Acelera la de dos Y ahora con el turbo Y la transmisión Y el motor Y todo Tiene que acelerar Oh, lo, 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 lo Madre mía, chaval De aquí salimos Super Tuning Madre mía, chaval Oh my god Mira como se levanta Este coche ahora Chaval Vámonos Ahora soy que estoy feliz Estoy feliz Soy feliz Espérate, espérate, espérate Quiero probar una cosa A ver Por aquí Si me levanto ¿Qué pasa? Oh Que vuelco y todo Que me subo una palmera Y todo Lo que vamos a hacer ahora Va a ser dar una vuelta Y tenéis que cronometrar Cuanto tiempo tardo En volcar ¿Vale? O sea A partir de ya mismo Por ejemplo Vamos a ver cuánto tiempo No, 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 no Mierda No, no, no Todavía no vale Este no vale Este no cuenta Vamos a partir de Cuando crucemos Dios Espérate, espérate, espérate Porque me cago en todo Todavía no vale Todavía no vale Todavía no vale Esperar, eh A ver si puedo Madre mía, chaval O sea Voy a necesitar Una grúa de esas De las que van para allá Eh, oye Espérate Que me cuelgo yo solo Espérate A ver si me puedo Dios Todavía no vale Oh, Dios mío También Podéis contar las veces Que vuelco Y luego podéis contar Cuánto tiempo tardo En volcar Porque madre mía, chaval Ahora Mira cómo tengo el coche Ya arañado, tío Se lo tengo más arañado Por arriba que por los lados, chaval Vale, a ver A partir de Tres Dos Uno Ya A ver cuánto tiempo tardo A ver cuánto tiempo tardo En volcar Vamos, vamos Cuidado con No, 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 no Pero si no estaba levantando El coche En teoría no he volcado Bueno, sí, he volcado He volcado Creo que Molaría Una cinemática De Rockstar Editor ¿Qué decís? Con musiquita y tal, ¿no? Para terminar el vídeo Y bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y queréis más Pues ya sabéis Like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!